La Junta de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real aprobó la segunda convocatoria del Plan de Empleo para la contratación de personas desempleadas en 17 entidades con un presupuesto de 156.000 euros. Además, se dio luz verde a la convocatoria de subvenciones para programas de asociaciones que fomenten la igualdad de oportunidades. Se ha aprobado también la convocatoria de subvenciones para programas y actividades de asociaciones que fomenten la igualdad de oportunidades, así como el respeto a la diversidad sexual en los municipios de la provincia de Ciudad Real. Esta convocatoria cuenta con dos líneas de ayuda. La línea 1 para trabajar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la línea 2 dedicada para asociaciones LGTBI. También se aprobó el proyecto para rehabilitar el firme de las carreteras CR4173, CR500 y CR5011 por más de un millón de euros, así como una convocatoria de promoción económica para ocho asociaciones empresariales. Además, se dio luz verde a cuatro convocatorias esenciales. Un plan extraordinario de obras municipales por 5,5 millones. Otro para conservar los bienes de interés cultural por un millón de euros. Un plan de empleo para técnicos de competencias digitales por 3 millones. Y un plan para evitar la despoblación. Es una convocatoria de plan extraordinario de obras que cuenta con un presupuesto de 5.500.000 euros donde atendemos de forma más beneficiosa a los pueblos más pequeños de nuestra provincia de Ciudad Real. Se aprobó también un programa totalmente nuevo que es la convocatoria del plan de recuperación de VIC cuyo objeto es la concesión de ayudas económicas a los municipios de la provincia de Ciudad Real para la ejecución de inversiones con la finalidad de contribuir y garantizar la conservación de los bienes de interés cultural. Por otro lado, la portavoz del equipo de gobierno calificó de vergonzoso el hecho de que el PSOE acusara al PP de instrumentalizar la diputación para fines partidistas. Y además exijo al señor Bolaños una rectificación pública e inmediata. Son unas acusaciones infundadas e insidiosas que solo buscan crear una imagen deteriorada y dañina del acontecimiento histórico que ha acogido la sede de esta institución provincial. Como digo, un acontecimiento histórico en beneficio del municipalismo, que es el sentido que tiene la diputación y consideramos que es inadmisible que el grupo socialista de esta diputación y en concreto el señor Bolaños, su portavoz, quieran enturbiar y quieran dañar con esas declaraciones totalmente falsas. Gracias. 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 Gracias.